Y yo sufrí, yo lloré, y me arrepiento a los vecinos de ti. Sobreviviré, sobreviviré, solo te digo que te olvides de mí. My nigga, hey, my nigga, hey, niña cuantas veces te expliqué, estas veces hablé, nunca me entendiste, a lo que me hiciste, más lo que dijiste, a mi vida tú me destruiste, soy como docente, que hoy no te veo, 12 de la noche. No viste, ya todo está ready, papi, de un momento a otro, a mí me entró una llamada, respondo a los, ¿quién es? Me dice fulana, me mando esto ya que es la pana, yo quiero verte, yo seguido le digo que no. Yo a ti no te miro más, yo no, para seguir tu camino. Pero sin ti, yo viviré, solo te viviré, solo te pido que te olvides de mí. Yo a ti no te miro más, yo a ti no te miro más, yo a ti no te miro más. Yo a ti no te miro más, 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 yo a ti no te miro más. Estas son grandes lias pelados Música, música, cacho dale música Pa' que vagabunda Tú no eres ni a mucho ni comida Papi, tú eres la merienda, es Ernesto DJ Demasiado por ustedes tan suavea Los bandes, los buen monea Demasiado por ustedes tan suave Ustedes son de plastilina, están suavea